hola qué tal cómo estás en el vídeo de hoy te voy a mostrar unos puntos que te pueden ayudar cuando tengas dolor de cabeza y vamos a empezar con el primero de los puntos llamado 20 de tu mae que sería el canal energético o meridiano otras escuelas también lo llaman 20 de vaso gobernador su nombre en chino es y significa 100 reuniones cogido este modelo anatómico como ves de la cabeza y el punto 20 de tu mae exactamente está aquí no es no está localizado exactamente en la cúspide en la cima de la cabeza ahí como ves es el 20 de tu mae o 20 vaso gobernador como localizarlo simplemente si ves las orejas en trazas una línea ascendente hacia arriba y hacia atrás y tiene que coincidir con este punto si te llevas la mano a la a lo alto de tu cabeza vas un poquito hacia atrás ahí puedes encontrar una o que edad este es el punto 20 de tu mae que te estoy mencionando si te duele la cabeza es que la energía yan asciende hacia arriba y esa parte de tu cuerpo se va saturando de esta energía este punto lo podemos utilizar como una olla a presión te acuerdas de esa válvula de la olla por donde se escapa la presión pues vamos a hacer prácticamente la misma operación primero voy a apretar el punto para ejercer un estímulo y voy a girar en sentido anti horario me imagino que pongo aquí un reloj y simplemente hacia el lado contrario donde gira las agujas y empiezo a trabajarlo un minuto descanso 15 20 segundos vuelvo a trabajarlo otra vez tres cuatro cinco seis veces voy valorando a ver ese dolor de cabeza como va si veo que no que no disminuye si veo que funciona pues sigo trabajándolo si veo que no entonces me voy a ir a otro punto que es el 20 de vesícula biliar feng chi estanque de los vientos y viento en medicina china es todo esto todo este nerviosismo agitación entonces vamos a eliminar lo del cuerpo de acuerdo con este punto el 20 vaso vesícula biliar feng chi si te tocas en la parte de aquí debajo aquí la parte de aquí debajo en la nuca la base del cráneo aquí detrás hay dos puntos no sé si lo vas a ver bien aquí pero bueno hay una gran oquedad tanto a un lado como al otro lado coloca y los pulgares aprieto con fuerza y voy a girar también en sentido anti horario como si ahí tuviese un reloj puesto quiero apretando bien en sentido anti horario la misma operación un minuto descansó 15 20 segundos vuelvo a repetir dos tres cuatro cinco seis veces y voy valorando al final tengo que averiguar cuál es el punto que mejor me funciona si sufro de esto pues obviamente lo voy a averiguar porque lo voy a sentir lo voy a notar y te voy a comentar también otro punto más para que vayas probando unos y otros este el 20 de vesícula biliar que te comentado si eres una persona que le molesta el viento si eres una persona que tiene de repente esos prontos que se altera con frecuencia este punto te va a ir muy bien pero acuérdate siempre en dispersión y el siguiente punto que te quiero comentar es el 3 de hígado asalto supremo está lo vas a encontrar este punto en el pie exactamente aquí exactamente aquí es muy fácil entre estos huesos son los metatarsianos metatarsianos entre el primer y segundo metatarsiano del pie los localizas esos huesos y ahí en el medio donde se cruzan más o menos a la distancia de los dos dedos desde el pliegue de acuerdo ahí pones los dos dedos y donde terminan ahí está el 3 de hígado si seguramente te va a doler porque quien no se altera se pone nervioso entonces también lo vas a trabajar lo aprietas ahí y vas a ahí girar en sentido anti horario y hacer la misma operación de acuerdo tanto en un pie como en el otro pie y un puntito más también por si te puede ayudar y es por si te duele la más que nada la cabeza pero la parte de aquí de acuerdo y este punto sería el 4 de intestino grueso gq que está justamente muy fácil abres la mano pasas el dedito y ahí ves que aquí hay un hueco pues ahí aprietas ahí aprietas que se vea y también giras en sentido anti horario ahora tienes que tener cuidado con este punto porque es un punto abortivo que quiere decir que si estás embarazada no lo utilices de acuerdo espero que estos puntos te sirvan te ayuden pues a eliminar ese dolor de cabeza que tienes si quieres estudiar medicina china digitopresión puedes apuntarte a la membresía del canal debajo del vídeo tienes el enlace donde tenemos ya prácticamente bueno prácticamente no el curso básico de digitopresión ya está entero con 33 vídeos y estoy terminando el curso avanzado así que nos vemos dentro si quieres un gran abrazo